Doctor, un tema súper interesante, adelante Michael, dolores de estómago y acidez. ¿La pregunta es un libre? Sí, sí, libre. Ok, mire, el apéndice, uno lo ve y dice, pero eso no sirve para nada. Sin embargo, una apendicitis o peritonitis es fulminante. Sí, te puede hasta matar. Entonces, ¿a qué se debe? Que un organito tan insignificante como el apéndice, pero busca, tenga consecuencias ante cualquier malestar tan terribles. Excelente primera pregunta porque... ¿Yo no soy Josefina? Es un tema... Es bueno, soy yo preguntando, ¿yo? Es un tema variado. Perdón. Díganlo, claro. Fíjate, la apendicitis es la inflamación del apéndice vermicular. Y tal como tú dices, muchas personas, incluyendo muchos médicos, nos hemos preguntado durante larga data, qué raro que hay un pequeño órgano en el organismo que no se le ve ninguna función útil, hasta hace poco tiempo. Sin embargo, no más de cinco o seis años los investigadores han descubierto que en el apéndice, ustedes saben que el intestino grueso, el colon, está totalmente recubierto de bacterias que nos sirven para nuestra salud corporal, nos defienden de las bacterias malas, es lo que se llama la microbiota. La microbiota evita que una bacteria mala nos ataque y nos haga daño en el tracto gastrointestinal. Es por eso que es una especie de protectora. O sea, comprobado que en el apéndice vermicular es el nido o el refugio de las bacterias buenas que tiene el intestino grueso, que se multiplican con mayor cantidad. Por ejemplo, si te dan un antibiótico, terapia prolongada, antibiótico por cualquier infección, si te da una diarrea que te vaya prácticamente deshidratación, eso mata la microbiota. Es decir, nos quedamos sin defensa. El apéndice acude a renovar nuestra flora intestinal y esa es la base fundamental de por qué ese órgano está en el organismo. Y tal como dices, cuando es una apendicitis no hay tratamiento médico, el tratamiento es quirúrgico. Ahora, si te descuidas con el dolor y el apéndice se rompe, tenemos una membrana que abarca todo el tracto gastrointestinal total y todos los órganos abdominales inferiores que se llama el peritonio. Si un apéndice se rompe, se gangrena y esa pus infecta esa membrana y es lo que se llama una peritonitis. Ojo, una apendicitis bien tratada, bien diagnosticada y operada a tiempo, en 24 horas tú estás en tu casa. Doctor, una primera llamada para conectar con nuestra gente y que puedan hacer sus preguntas. Buenas tardes, saludos. Muy buenas tardes. Dios le bendiga y feliz aniversario a mi programa favorito. Guau, un beso, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre y desde dónde nos llama? Sí, le habla María del sector del ensanque Luperón. Gracias, María, escuchamos su pregunta. Sí, doctor, tengo una hija que está convaleciendo de sarmonelosis y ameba. Ya tiene varios días. Tengo varios medicamentos que ya le han indicado y ella sigue igual. Se le hizo un coprológico y un antígeno febril y los análisis fue el diagnóstico que tiene sarmonelosis y tiene ameba. De los medicamentos que está tomando, hay un jarabe que se llama paramoch, unas pastillas, varias pastillas ella está tomando. Y ella sigue igual. Y dice que cuando ingiere alimento, el estómago ella lo siente aventado y le produce náusea y le produce deseo de evacuar. Eso es correcto. Muy frecuentemente. Escúcheme un momentito, por favor. Le escucho por la televisión, doctor, y que Dios le bendiga. Bueno, gracias, señora, muy amable. Y gracias por su llamada. Eso va concomitante con la primera pregunta que acaba de hacer Michael Miguel en el sentido de la peritonitis y la destrucción de la flora bacteriana. Lo que su hija tiene dos tipos de bacterias y de injurias en su organismo. La salmonella es una bacteria gran positiva que se encuentra y ataca el tracto gastrointestinal produciendo una bicentería vacilar. Y la ameba es un parásito perteneciente a los neumatodos. Es una parte de la cantidad de parásitos que ataca. Quiere decir que la salmonella es una infección aguda y la ameba es un protozoario que también ataca y tienen tratamientos diferentes. El medicamento que le dieron a su hija, que se llama Paramox comercialmente, es un antibiótico que se llama sulfato de aminocidina. El sulfato de aminocidina es un antibiótico que actúa localmente sobre el tracto gastrointestinal. Al igual que la pregunta que hizo Michael, que eso le está produciendo a su hija una pérdida de su flora bacteriana. En primer lugar, es importantísimo que la niña o la joven, no me dijo la edad, si tiene menos de 14 años de beber un gastropediatra, yo me pongo a disposición suya con tal que usted diga que me vio en extremo a extremo y la recibo con muchísimo gusto sin ningún costo. Ay, qué bien, como regalo de aniversario, doctor. Nuestra producción ha querido no solamente abrir las líneas telefónicas, sino también todos los canales posibles, las redes sociales, también el WhatsApp. Y aquí recibimos a través de arroba de extremo 15, que pueden también ir a hacer sus preguntas en un post que tiene ahí de esta cuenta. Y hay una persona que dice que todo el día le da acidez cuando consume mucha agua. ¿Esto es por qué? Esa es una buena pregunta también. Fíjate, la acidez es un término, no es una enfermedad. La acidez es un signo, es un producto de lo que llamamos dispepsia, un producto de un desequilibrio del pH del estómago. Hemos dicho muchísimas veces, muchas veces anteriores, sobre todo con Caroline y con Michael, que nos han preguntado, que la acidez, ¿qué es? La acidez es el aumento del ácido, el ácido clorhídrico es enormemente ácido, tiene un pH por debajo de 4 en condiciones normales. Y yo te decía en una pregunta que tú me hiciste y en varias intervenciones, que sacarte con un tubo de levín un cc de ácido clorhídrico podría perforar una madera de tan intenso que es eso. Entonces, cuando hay un desequilibrio en ese pH, el pH es lo que marca cuando en el organismo entramos en acidosis, cuando hay un pH muy bajo, o en la alcalosis metabólica, que le sucede mucho a los diabéticos descompensados. Entonces, estos cambios tienden a producir un desequilibrio que hace que pueda aumentar el ácido clorhídrico libre en el estómago, cuya única función es proteger la mucosa gástrica de injurias, es atacado por una bacteria, la única que sobrevive al estómago, que se llama helicobacter pylori, pero la acidez es cuando pasa el ácido del estómago por cualquier enfermedad o por cualquier alimento, sobre todo los carbohidratos finos. Ella dice que agua, por consumir mucha agua. Si tomas mucha agua con el estómago vacío, el estómago no va a encontrar que digerir. Doctor, llega un momento que uno confunde la molestia de la acidez con alguna molestia por gastritis o úlcera también. La gastritis es una consecuencia de que el ácido, el pH del estómago cambie. Y eso se llama, desde el punto de vista médico, se llama reflujo gastroesofágico, a tal nivel que cuando ese ácido permanece mucho tiempo, que corroe la mucosa, entonces lo que denominamos diferentes tipos de gastritis, inflamación de la mucosa gástrica, ese ácido al penetrar al lugar que no le corresponde, que es el esófago, la mucosa del esófago no está preparada para tolerar el ácido gástrico. Entonces tenemos una entidad que se hace un diagnóstico endoscópico, pero quiero aclarar que la acidez no es una enfermedad. Es un signo importante que de cada 10 personas, 10 personas han tenido en alguna etapa de su vida acidez. Para que me comprendan bien, que es algo que nos acompaña permanentemente y que causa daño en el estómago cuando ingerimos agua, por ejemplo, pan con el estómago vacío, ese reflujo al llegar al esófago da una sensación que puede producir odinofagia, que es dolor cuando tragamos, y una sensación muy opresiva en el pecho que se puede confundir, que ha tenido acidez aguda, y es un dolor retroexternal muy parecido para diagnóstico diferencial, lo que hace bien, con el infarto agudo del miocardio. Ay, terrible, yo sé lo que es eso. Buenas tardes, otra llamada, saludos. Buenas tardes, Freddy. ¿Qué tal? ¿Con quién conversamos? ¿Cómo están ustedes? Feliz de escucharles. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? Freddy Pérez Santo Domingo Este. Mira, algo que me preocupa enormemente, yo me atiendo en Estados Unidos por años, y cuando yo voy a mi farmacia a buscar mi medicamento para la presión arterial, si yo no tengo una prescripción que dura tres meses de mi doctor, la farmacia me puede prestar dos o tres patillitas para mi presión y me manda a mi doctor. En este país, tristemente, usted va a la farmacia a comprar un medicamento que puede cotar la vida de quien sea, y en la farmacia se lo vende. Entonces, doctor, aquí hay mucha persona que le duele el estómago, el famoso Omeprazole 20, 40 miligramos. Somos médicos, la gran mayoría de los dominicanos. Entonces, yo creo que es sumamente importante visitar a nuestros médicos porque cada dolencia es una situación o puede ser una situación diferente. Entonces, creemos que el Omeprazole sirve para todos. Así que le sigo escuchando. Gracias por permitirme, Marco. Te quiero. Bye, bye. Mi mamá es una de esas, doctor. Usted ha hecho una llamada trascendental. Yo lo veo frecuente también. Y Carlos le dice que es frecuente, doctor. Mira, ha hecho una llamada trascendental. No me gusta hablar en primera persona, pero durante nuestra gestión como secretario de Estado de Salud Pública de mi país, con mucho orgullo, haber pasado por ese importante departamento que regula la salud del pueblo dominicano total, hicimos insistencia en los pseudo farmacéuticos, no solamente lo que acaba de decir el caballero, sino que va a la farmacia y pide una, entrega una receta de un médico y el pseudo farmacéutico le dice, esto es lo mismo, es igual y es más barato. Entonces, ha relajado tanto la receta médica que ese famoso Omeprazole, que no es un nombre comercial, es el nombre genérico de la mayoría de los medicamentos que recetamos los gastroenterólogos, entonces vamos a tener que es un medicamento que se ha relajado. Prácticamente aquí cualquier persona, ahorita mismo lo oí, el tema es así, y uno de los que están aquí en el público dijo, tómate un Omeprazole, alante de mí cuando yo llegué, no hacen un momentito. O sea, entonces fíjate, yo tuve la oportunidad de, ante la ola de consumo de estupefacientes no controlados en mi época, que era el Valium, lo que se utilizaba, una benzodiazepina, ahora es el Alprazolam, y de la codeína que traía un jarabe que se llamaba Anbenil. Los muchachos, 15, 17 años, se tomaban dos Valium con un frasco de Anbenil que producía una taquicardia que podía meter al paciente en una arritmia. Yo fui donde el presidente de la república y le dije que la ley 5088 yo la tenía y que pedía su autorización para ponerla en vigencia, para que el público sepa un poco de historia. El presidente Balaguer me contestó si es una ley que usted espera para ponerla en vigencia. Y es la primera vez que a partir de ese momento hasta el día de hoy ya esa es la única receta que se respeta en nuestro país. Lo otro es lo que dice el caballero. Cualquier persona va a una farmacia, me duele la garganta y una persona sin ningún tipo de... Mi pastilla de la presión es jugando con la vida de una persona. El jabalcedo que le diga, toma, hombre, ese es lo mismo sin saber. Hay candacertán, balcertán, una enorme cantidad de hipotensores que se juega con la vida de la persona. Entonces, luego de eso tratamos de luchar porque se nos respete la receta médica en la República Dominicana con la cual se hace una gran falta de respeto por pseudo farmacéuticos que no tienen ni siquiera un título y que no tienen capacidad para indicarle a cualquier... cualquier dominicano sabe que va a una farmacia y pide el medicamento que sea excepto una sustancia controlada y se lo venden sin ningún tipo de receta. Y es una falta de respeto a la clase médica dominicana. Doctor, tenemos preguntas en arroba de extremo 15 pero yo quisiera preguntarle ¿cuándo los dolores de estómago pueden ser peligrosos? Hay gente que come algo con mucho sazón, con mucha grasa y le produce dolor de estómago pero ¿cuándo un dolor de estómago requiere de atención médica? Érico Zapata escogió para la semana que viene el tema de ¿qué son las náuseas y los vómitos? Esto tampoco no es una enfermedad pero es un tema interesantísimo porque da amplitud para una serie de factores de explicación hacia el público. El dolor de estómago siempre que hay una irritación de la mucosa gástrica puede suceder pero ojo el dolor de estómago hay que catalogarlo. Leve es ese dolorcito que tú sientes cuando tienes el estómago vacío que es una penita que no te impide una vida controlada o sea que puedes llevar tu vida normal. Un dolor moderado puede ser cólico que es una gastroenteritis es el cólico de salir corriendo para el baño porque te va a dar diarrea pero también está el dolor agudo que lo puede producir una úlcera péptica ojo un infarto agudo puede iniciar con un dolor agudo en la boca del estómago e irradiarse posteriormente al pecho y a la mandíbula izquierda. Diferencia entre el dolor de un infarto que hace bien para el público esto es muy importante. El dolor que usted puede catalogar si tiene que salir a la emergencia es un dolor por un infarto agudo del miocardio o un dolor por una hernia yatal que va a dar el reflujo que es la acidez y esa sensación de opresión en el pecho. En el dolor gástrico por ácido por irritación del esófago el dolor va a ser opresivo y hace que el paciente tenga molestias para tragar. El dolor de un infarto agudo del miocardio comienza exactamente igual pero la característica es totalmente diferente va a haber sudoración palidez del paciente porque acuérdese que un infarto es la obstrucción de una arteria coronaria que impida que la sangre llegue al corazón entonces el corazón se ve afectado y puede producir una muerte súbita o un infarto agudo y hay que identificarlo. ante la duda no se lleve de tomarse una pastillita hubo otro un compañero que no voy a decir su nombre que me dice tengo una acidez terrible y el que estaba al lado le dijo tómate un Alcacerce el Alcacerce tiene aspirina se te mejora el dolor de estómago o el dolor en el epigastro y mejora la acidez porque como tiene burbujas de bicarbonato es una mezcla de cosas pero es un medicamento popular que no tiene ninguna razón de ser para combatir una especie de reflujo ahí te dicen tómate un omepasol eso es una falta de respeto también entonces el dolor del reflujo gastroesofágico en el infarto agudo ese dolor va a ser con sensación de debilidad y sensación de muerte inminente y el dolor se va a irradiar hacia la mandíbula y el brazo izquierdo que no sucede en el área ahora ante la duda yo le recomiendo que ante cualquier dolor sea por acidez o por irritación del estómago o un real infarto que es que acuda a la emergencia médica y si está en otro lugar que llame al 911 porque es la diferencia entre la vida y la muerte última pregunta de nuestro público dice alguna recomendación para el estreñimiento y que pasa cuando alguien come comidas calientes y le siento un ardor en el estómago esa fue la eso es un dos en uno pero fíjate ese es un tema que lo hemos conversado muy superficialmente y yo creo que Ericko en algún momento lo va a dar como tema central porque el estreñimiento no es una enfermedad el estreñimiento es un signo de por qué usted está teniendo un mal hábito alimenticio y un mal hábito intestinal si usted recuerda usted que sufre de estreñimiento y pasa 3, 4 días y se laxa usted está haciendo un harakiri usted está cometiendo un error importante porque el estreñimiento con el laxante va a aflojar el intestino pero va a apretar nuevamente y va a ser peor el remedio que la enfermedad entonces el estreñimiento hay que tratarlo buscando la causa lo primero el estreñimiento a menos que sea un tumor obstructivo o una obstrucción intestinal no tiene por qué ocurrir si usted lleva buenos hábitos revise su dieta cuántos vasos de agua usted se toma si usted tiene hay más mujeres estreñidas que hombres estreñidos y usted recuerda el momento cuando usted comenzó a ser estreñido usted va a recordar que su cerebro le mandó el mensaje al esfínter anal que quería descargar y usted dijo tengo que ir a la peluquería tengo que llevar al niño al colegio y lo va descuidando y se cansa de producirlo en cuanto a la segunda parte de la pregunta la acidez es un signo de una enfermedad importante que debe ser investigada a base de un mal hábito alimenticio todos hemos tenido acidez comer pan que es hidrato de carbono con el estómago vacío produce reflujo comer pizza con el estómago vacío produce reflujo tomar café en exceso irrita la mucosa gástrica porque además de eso irrita el sistema nervioso central porque tiene cafeína y uno de los grandes enemigos del estómago ha sido que las grandes personas que tienen reflujo que se les detecta una hernia yatal que es un tema tan amplio porque cuando ocurre el reflejo de una hernia yatal cuando se rompe el anillo esofágico inferior es el que divide el esófago del estómago si me hacen un close up aquí termina el esófago aquí está esto es el esófago y esto es el estómago la función del esfínter esofágico inferior es abrir cuando tragamos incluso un poco de saliva y cerrar cuando tomamos agua para evitar que el contenido del estómago penetre hacia arriba la hernia yatal es el rompimiento del anillo esofágico y la protrusión del estómago hacia el tercio inferior del esófago por eso los que tienen hernia yatal que nos están mirando que deben ser muchos se recordarán que a su médico le diga no se acueste nunca acabado de comer levante la cabecera de su cama no use ropa apretada todo lo que conlleve esa presión que haga que el ácido pase más libremente hacia el esófago inferior gracias doctor un tema súper interesante en el día de hoy para finalizar doctor sus 30 segundos agradecer al productor del programa darnos esta oportunidad de ver el interés del público las preguntas han sido todas muy acertadas comenzando por la de hay que abrir la línea más a menudo doctor para que la gente pueda aprovecharlo definitivamente me gustó y las preguntas todas fueron atinadas porque hay veces que las preguntas no tienen sentido con lo que estamos hablando pero todas fueron muy bien dirigidas y le vuelvo a reiterar que no fue de la boca para afuera porque estoy en la televisión le dije a la señora que tiene una niña con salmonellosis y que tiene yardia tiene ameba es una afección que no se puede descuidar y que lo más recomendable es visitar un gastroenterólogo y que estoy a su servicio simplemente diga que usted me vio en mi segmento de extremo extremo y entonces usted puede pasar por mi consulta y no va a tener ningún cargo y le vamos a resolver el problema gracias doctor hasta la próxima semana para ella y para todo el que esté en sintonía los contactos directos del doctor Rafael Gautró que ha estado con nosotros así es si usted quiere una consulta privada con el doctor Rafael Gautró es muy sencillo usted tiene que acudir al grupo médico doctor y un edificio profesional avenida abran lincoln número 849 suite 302 ahí está la información en pantalla llama ahora mismo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde 809 412 50 05 doctor Rafael Gautró 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 Gracias.